Tenemos la participación de nuestro siguiente expositor, tenemos a la Universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, esta vez con un equipo selecto, pues ellos nos han acompañado también en tecnología anteriores, de los cuales pues hemos sacado gran beneficio de sus presentaciones, ha sido de gran ayuda para las instituciones educativas, para los docentes de aula, para los asistentes técnicos, tenemos docentes de recursos tecnológicos, docentes de aula de innovación pedagógica, coordinadores de innovación y soporte técnico, asistentes tecnológicos, e incluso docentes de aula que son, quizás no tienen el título o la carrera, pero son apasionados por la tecnología, y estos temas pues son de mucho interés para ellos, y bueno, dar el agradecimiento pues a la universidad que ha sido posible presentarse, y vamos a dar el anuncio a cada uno de ellos, sin antes mencionar, por favor tienen allí los códigos QR, para que nuestros asistentes puedan llenar el registro de asistencia, recordando también que como mínimo ocho asistencias, se les hará acreedor una vía electrónico, vía correo electrónico, una constancia de participación, y de esta manera ustedes pues la acumulación de estas constancias pues es muy importante para presentación de algún trabajo, de algún reforzamiento de algunos cursos, así es que no se pueden perder, pasen la voz a sus compañeros, pasen la voz a sus amistades, a sus colegas, a los directores, a los docentes, a los asistentes técnicos, para que puedan participar en este evento, recordando que todavía nos queda una semana más, el lunes iniciamos, y este viernes 25 de marzo, estaremos teniendo nuestra clausura, de nuestro evento, y habrán muchas sorpresas, no se lo pueden perder, así es que están cordialmente invitados, pasen la voz, para que puedan participar todos. Muy bien, entonces tenemos aquí ya la Universidad Católica de Perú, y tenemos la participación del Magister Ingeniero Luis Ángelo, Velarde Criado, él es profesor asociado y director de Tecnologías Emergentes del Departamento de Ingeniería de la Pontífice Universidad Católica de Perú. El tema que nos va a brindar el día de hoy, tecnologías exponenciales en el Departamento de Ingeniería hacia el año 2022. A continuación, tenemos la participación del Magister Joan Valdeón, profesor asociado con dedicación a tiempo completo del Departamento de Ingeniería, sección informática de la Pontífice Universidad Católica de Perú, y el tema que nos va a brindar el día de hoy es laboratorios híbridos con las herramientas BNRT. También nos va a acompañar el Magister Gumercindo Barta Gargini, el profesor con dedicación a tiempo completo, del Departamento de Ingeniería, sección telecomunicaciones de la Pontífice Universidad Católica del Perú. El tema que nos va a brindar el día de hoy es XR en la Educación de Ingeniería, así es que estos temas van a estar muy interesantes, no se lo pueden perder y prestemos atención durante los siguientes minutos. Muy bien, vamos a hacer la presentación de cada uno de ellos y a continuación el primer expositor es el Magister Ingeniero Luis Ángelo Valarde, Criado, él es profesor asociado y director de Tecnologías Emergentes del Departamento de Ingeniería de la Pontífice Universidad Católica del Perú. Él es ingeniero electrónico y Magister en Física Aplicada por la Universidad Pontífice Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente y actual director de la carrera de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Es consultor en infraestructura de telecomunicaciones y transformación digital, coordinador del grupo de investigaciones Internet de las Cosas de la PUC, con publicaciones indexadas en las áreas de instrumentación y metrología. Tenemos allí su foto para que ustedes lo conozcan y en breve lo vamos a tener en vivo y en directo y nos está brindando también su correo electrónico para que ustedes puedan mantenerse en contacto con él. Y vamos a hacer ya la presentación de los demás expositores para después cederles la palabra y nos puedan deleitar con sus presentaciones. Y a continuación tenemos la participación del siguiente expositor que es el Magister Joan Baldeón. Él es profesor asociado con dedicación a tiempo completo del Departamento de Ingeniería de la sección informática. Él es investigador en temas relacionados al desarrollo y aplicación de herramientas interactivas para la educación. y consultor de proyectos de desarrollo de software, videojuegos y realidad aumentada. Él es coordinador de la especialidad de ingeniería informática, es coordinador del grupo de investigación Avatar de la Pontice Universidad Católica de Perú y de la diplomatura del desarrollo de videojuegos, proyectos y experiencias. Tienen aquí en pantalla a Joan Baldeón. Nos está brindando también su correo electrónico para que nos podamos mantener en contacto con él. Y finalmente nos va a acompañar el Gumercindo Barta Gardini. Él es profesor asociado con dedicación a tiempo completo del Departamento de Ingeniería, sección telecomunicaciones de la Pontice Universidad Católica de Perú. Él es investigador y arquitecto en el área de redes y telemática. Tiene maestría en ciencias con mención en telemática por la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es ingeniero electrónico también por la Universidad Nacional de Ingeniería, egresado del doctorado de Ingeniería de las Telecomunicaciones por la Pontice Universidad Católica de Perú. Él es director de la maestría y coordinador de la sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones de la Pontice Universidad Católica de Perú. Él es docente del posgrado de la Universidad Católica de Perú y de la UNI de la Universidad Nacional de Ingeniería. Investigador calificado por RENACIP del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología CONCITEC Perú. Él es investigador del grupo de redes avanzadas GiraPu en temas de SDN, OpenFlow, DWDM, XGPON y PB6, Seguridad de las Redes y Protocolos de Internet. Muy bien, entonces estos son nuestros expositores y vamos a ceder la palabra al ingeniero Luis Ángelo Velarde, criado para que nos pueda deleitar con su presentación. Muy buenas tardes, ingeniero Velarde. Cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tan amable presentación. Voy a empezar compartiendo la presentación que tengo preparada. Muy bien. Deme un instante, por favor. Muchísimas gracias. Quisiera saber si se ve la diapositiva. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente, muchas gracias a ustedes, al ministerio por haber tenido la gentileza en invitarnos. No, este es un evento sumamente importante para nosotros porque así podemos compartir con otras instituciones lo que se ha venido avanzando. Y no solo compartir lo que se ha hecho, sino también poner a disposición de las personas que nos están viendo este conocimiento y también la posibilidad de contactarnos posteriormente para poder hacer trabajos en conjunto o poder apoyarlos en lo que sea necesario. Entonces, lo que venimos a traerles el día de hoy de parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú son, primero, un resumen de algunas herramientas que se han venido utilizando en el proceso de virtualización, tanto en sesión, tanto en sesión, tanto en sesiones de sesión, tanto en sesiones de clase como en laboratorios. Para poder entender un poco las cosas, tengo algunas estadísticas también que pueden ser muy interesantes que hemos podido obtener a partir de este, de estos dos años de pandemia y de trabajo duro en el proceso de virtualización. Pero también. Hemos traído y justamente de esto le van a comentar los profesores que van a exponer después de mí. Yo soy, digamos, como que el de las palabras iniciales, digamos, ellos son los 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 presentadores de fondo que les van a contar dos experiencias muy, pero muy interesantes de las cuales ya les voy a comentar en su debido momento. Entonces, directamente me gustaría contarles un poco lo que en mi breve exposición voy a contarles. Entonces, quería empezar mencionándoles que se han tratado de utilizar o se han planteado diferentes herramientas. Que permiten el proceso de virtualización dentro de una sesión, ya sea de clase o de laboratorio, no buscando siempre la interacción de los estudiantes con estos procesos de enseñanza aprendizaje. Siempre el centro, no como en el caso de cualquier herramienta educativa, siempre el centro va a ser el estudiante. Entonces, la idea que el estudiante es que goce de un proceso de una oportunidad de aprendizaje y que pueda lograr este esta experiencia a través de diferentes tipos de contenidos. Entonces, voy a hacer un recorrido rápido de estos contenidos y voy a mostrarle algunas cosas interesantes que hemos utilizado para luego justamente pasar a estas dos a estos dos casos que, digamos, son lo más interesante de la de la de la sesión del de este de esta tarde. Entonces, primero, un poco se ha trabajado en el desarrollo de contenido multimedia, no utilizando diferentes herramientas, siempre tratando de buscar la oportunidad de incorporar dentro de, por ejemplo, videos que se han ido desarrollando. Los videos no requieren herramientas muy sofisticadas para su desarrollo, no, pero tratando de incorporar diferentes elementos que permitan que el estudiante interactúe a través de preguntas, a través de la colocación de subtítulos que indiquen qué es lo que se va encontrando en cada una de las etapas del video. De manera tal que el estudiante puede encontrar procesos de interactividad dentro del video. Esto no tiene que ser con herramientas sofisticadas, hay herramientas gratuitas que lo permiten, no, y dentro de este proceso se han logrado producir 24 videos, no, de ensayos que tienen que ver con diferentes procesos. Ahora bien, en búsqueda de esta interactividad, posteriormente se han ido incorporando más y más herramientas, no, con herramientas con el Adobe Captivate, no, se han ido introduciendo preguntas adicionales, se han ido introduciendo espacios de realimentación, no, con la finalidad de lograr toda esta experiencia interactiva que les mencionaba. Entonces, luego, no, se ha pasado, finalmente, se ha pasado al uso de simuladores, no, en los cuales se pueden modelar diferentes elementos, no, este, de manera tridimensional y que luego permiten, no, incorporarlos en alguna actividad. Como, por ejemplo, el vaciado de algún material se puede simular finalmente bajo ciertas características, no, o, este, hacer, digamos, algún ensayo de tensión o, por ejemplo, hacer alguna medición de peso, etcétera, etcétera. A fin de extraer algunos parámetros, no, estos ensayos se pueden simular finalmente a través de diferentes herramientas, facilitando que el alumno interactúe de alguna manera. Si bien es cierto, no puede estar presente, no, o no ha podido estar presente, ha podido hacer algún tipo de interacción con estos materiales, no. Hasta que, finalmente, se han integrado todos estos procesos en ambientes medianamente definidos, en los cuales el estudiante puede hacer aplicaciones como ensayos, pues, de diferentes características, donde ya encuentran, donde trabaja ya en un espacio más inmersivo, no, y que le permite un mayor acercamiento al proceso. Pero ya no solo al proceso, sino al proceso dentro de un entorno determinado, no. Entonces, asimismo, se han ido incorporando recorridos virtuales en diferentes espacios de la universidad, de manera tal que el alumno, si bien es cierto, no ha podido visitar físicamente los laboratorios, no, lo cual va a ser ya a partir de este, de este semestre, no. Entonces, pero va a poder ir ingresando a diferentes espacios dentro de la universidad. Se han desarrollado múltiples videos tipo de estas características 360 que nos permiten visualizar lo que hay al interior de los laboratorios, no, incluyendo espacios técnicos dentro de la universidad, como cuartos de bombas, como grupos electrógenos, este, diferentes espacios que finalmente le permiten al alumno acceder, no, a infraestructura, no, que le puede ser útil para entender cómo es que funcionan las cosas dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de una industria. Entonces, eso es un poco lo que hemos tratado de lograr con estos, con estas visitas 360, además de finalmente poder acercarse a los laboratorios y dentro de los laboratorios ver algún, uno que otro aspecto. Entonces, quiero mostrarles un par de videos de uno que resume justamente lo que hemos estado mencionando para mostrar algunas herramientas, no, y luego, este, un par de herramientas que son muy, muy interesantes, que estamos, eh, no empezando a utilizar, pero que estamos tratando de explotar más para diferentes, este, escenarios, no. Entonces, Tenemos, como les decía, estas experiencias, este video está corriendo muy rápido, perdonen, no, este, voy a ir poniendo, colocando pausas, no, tenemos, es, se detuvo, perdón, puse la pausa en el lado equivocado. A ver, vamos a ver que se recargue. Ah, este es el, el video anterior, perdonen. Ahora sí. Vamos a ver si funcionan las pausas. Ahí está, ahora sí. Este es un escáner 3D que nos permite, eh, obtener toda la información de un, de una pieza mecánica o de una pieza de diferentes características. Se ha usado en museos también para extraer la información, eh, respecto a piezas arqueológicas que luego son simuladas o replicadas en un entorno virtual, ¿no? O en un entorno 3D. Parece que no me, no me permite detener el video y después continuarlo, así que vamos a hacer, vamos a ver cómo nos, cómo nos va. Disculpen por, por la interrupción. A ver, sí, tú, ahora sí. Esta es la impresión 3D. No, este es, en realidad, esta es una imagen de una simulación que se hace directamente en un entorno web de respecto a un proceso mecánico, ¿no? No, en realidad ha pasado muy rápido, vamos a ver si, si, ah, sí, ahora sí la continúa, ¿no? Como les dije, se pueden, se han incorporado, ¿no?, este, preguntas en el, en el proceso de diferentes videos. No, finalmente se han logrado durante todo el 2021, ¿no? Alrededor de 59 videos interactivos, 77 recorridos, 360, 126 videos desarrollados para diferentes propósitos, 14 aplicaciones web o de realidad aumentada, 54 modelos tridimensionales a partir de diferentes piezas, y dos escaneos láser para diferentes propósitos, ¿no? Entonces, este ha sido, algunas de las herramientas que se han ido utilizando o aprovechando de este, dentro de este proceso de virtualización en los diferentes laboratorios. El siguiente video, ¿no?, que les quiero mostrar, que es, que es muy corto en realidad, ¿no?, muestra dos herramientas que estamos utilizando actualmente, ¿no? Esta es una de las herramientas, es una cámara 360, ¿no?, que nos permite, por ejemplo, en el caso de visitas de campo, mostrar todo lo que existe en el entorno alrededor de donde se encuentra la, la cámara, y además nos permite, inclusive, poder hacer streaming, es decir, transmitir en tiempo real lo que se está mostrando. Esto, en visitas de campo, en actividades de laboratorio, fuera de la universidad, o inclusive dentro de la universidad, dependiendo de las características del laboratorio, puede ser un, una herramienta muy interesante, ¿no? No, este es un poco, este es uno de los laboratorios de la universidad, un laboratorio de telecomunicaciones, en realidad, ¿no? No, acá se está desmontando el equipo, ¿no? Es, 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 es una cámara de uso bastante sencillo, lo único que hay que configurar son las características de, de clase de internet, y automáticamente uno ya puede transmitir la información, ¿no? Es un poco para mostrar que muchas de estas herramientas ya no revisten una complejidad tecnológica en su uso, ¿no? Solo requieren la conexión y la configuración, ¿no? Y a partir de ahí ya se puede empezar a hacer, la configuración es incluso a través del móvil, y a partir de ahí ya se puede empezar a transmitir directamente a través de la cámara, ¿no? Esto es una de las, de las herramientas. Y la otra es esta, este es un swivel, ¿no? Que en realidad tiene la particularidad de tener una cámara, o mejor dicho, una herramienta que nos permite hacer el seguimiento de la persona que está transmitiendo, ¿no? La cámara que se utiliza es la cámara, en este caso de esta tableta, ¿no? Y la persona que va a hacer la sesión de laboratorio de clase, simplemente se cuelga este dispositivo, ¿no? Que además de ser un micrófono, también hace que automáticamente el swivel haga el seguimiento a la persona para que pueda hacer la explicación correspondiente, ¿no? Estas son dos herramientas que son relativamente sencillas, ¿no? Tecnológicamente, y que permiten dar esta facilidad también de realizar estas sesiones que son de características virtuales, ¿no? ¿Qué hemos encontrado dentro de este, dentro de este, de estos dos años de trabajo, ¿no? Hemos encontrado que, si bien es cierto, los profesores, la, una gran parte de los profesores a tiempo completo, no han trabajado muy duro en, en este, en este proceso de virtualización de actividad de aula y laboratorio, no solamente los profesores a tiempo completo han participado, tenemos un gran número de profesores de tiempo parcial por asignaturas, como se denominan, que son este, esta parte celeste del, del, del diagrama o del, del PAI, como le llaman, no, también han participado en estas actividades de desarrollo de, de trabajos de virtualización, e inclusive los asistentes de docencia o los pre-docentes, que son también denominados jefes de práctica, han participado en este, en este proceso. Entonces, no ha sido un proceso, digamos, exclusivo en términos de profesores que están, fundamentalmente a tiempo completo, sino que han participado todos los docentes de la comunidad en el desarrollo de este tipo de, de actividades de virtualización. Otro elemento interesante, ¿no?, es que, si bien es cierto, muchas veces se requiere software especializado, no ha sido así en la totalidad de los casos. Muchas veces, casi la mitad, digamos, ¿no?, de los casos han tenido que ver con la aplicación de software no necesariamente especializado, pero que ha permitido hacer diferentes niveles de virtualización. De la misma manera, en el caso del hardware, ¿no?, un grupo, alrededor del 20%, ha utilizado hardware especializado para realizar los procesos de virtualización, pero, sin embargo, la mayoría, el 80% de los profesores y los laboratorios no lo ha requerido. Entonces, el hardware, ¿no?, este, no ha sido realmente una, este, una, un punto en contra, digamos, en términos de tener que adquirir hardware especializado para poder hacer estos procesos. No se han encontrado alternativas, ¿no?, que lo han permitido finalmente. No, estos eran algunos de los datos que les quería compartir respecto a las encuestas, la encuesta que hemos podido realizar. Un poco esto, tengo que, ¿no?, este, mencionar de todas maneras al gran equipo que trabaja con nosotros en los procesos de virtualización que tienen que ver tanto con el desarrollo de las aplicaciones, modelamiento, este, videos interactivos, los recorridos 360, inclusive desarrollo de aplicaciones, este, no solo web, sino móviles, ¿no?, y el equipo de contenido multimedia y audiovisual que ha trabajado con nosotros dentro del departamento de ingeniería, ¿no? Y, bueno, este es un repaso muy rápido de las herramientas, de algunas de las herramientas que tenemos, además del, del swivel y la cámara que les había mencionado, la Insta 360, ¿no? Adicionalmente, también se cuenta con equipos, este, con drones, con una cámara Matterport, que es la que permite hacer las visitas 360 en el interior de los diferentes espacios de laboratorio, los equipos, tanto impresoras y cortadoras, ¿no?, este, láser, los escáner 3D, con los cuales también se ha trabajado, que son equipos especializados. Pero, como les dije, no necesariamente se ha requerido en todos los casos equipo especializado para estos trabajos. Este es alguno de los software que se han venido utilizando, ¿no?, que, este, en muchos de los casos nos han ayudado para poder lograr estos resultados. Esto, en general, era un poco lo que les quería mencionar de las diferentes herramientas. Herramientas. Ahora bien, me gustaría, ¿no?, este, voy a detener aquí la presentación. Me gustaría invitar a, este, el profesor Gumersindo Bartra para que continúe justamente contándonos una de las experiencias que tiene que ver con los espacios de aulas y vías y el uso de herramientas, ¿no?, que se han ido desarrollando dentro de la universidad para ir construyendo, construyendo estas experiencias, no solo virtuales, sino también híbridas. Entonces, este, si me permiten, dejo en uso de la palabra al magíster Gumersindo Bartra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. No sé si pueden indicarme si visualizan la pantalla. Aún no. ¿Ahí? ¿Todavía? A ver, hola, hola. Vamos a compartir Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes, se le escucha perfectamente profesor Lo que no veo es la pantalla de Google Sí ¿Pueden ver la pantalla? Aún yo no puedo ver la pantalla compartida ¿Alguien puede indicarme si ven la pantalla? Todavía no, no se logra ver Ok, ok Ahora sí ¿Se puede ver la pantalla? Sí Ahora sí, perfectamente ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes Gracias por asistir a esta sesión de compartir experiencias en el ámbito educativo Lo que voy a ver a continuación es una experiencia de implementación de laboratorios no presenciales síncronos y también asíncronos y también los laboratorios híbridos síncronos Para entender un poco la terminología que se utiliza en el ámbito de la presencialidad y no presencialidad me permite indicar los elementos de un de un espacio de enseñanza aprendizaje tiene que ver con que hay un profesor que puede ser presencial o puede ser no presencial o local y remoto estudiantes que pueden ser presenciales y no presenciales contenidos o materiales que pueden ser físicos o pueden ser virtuales el espacio que puede ser real o físico o el espacio en la nube o el espacio virtual y con respecto al tiempo que es el quinto elemento podemos ver que si la sesión se lleva a cabo en simultáneo de todos los elementos principales que son los profesores y estudiantes se le puede llamar síncrono o asíncrono entonces la sesión presencial como hacíamos antes de la pandemia todos los estudiantes y el profesor compartíamos el mismo espacio físico en el mismo tiempo por lo tanto se podría decir que era una sesión presencial y la sesión no presencial es cuando el profesor y estudiantes no comparten el mismo espacio físico y además tenemos dos variantes si la sesión ocurre en el mismo espacio digamos en el mismo tiempo se llama síncrono y cuando no ocurre en el mismo tiempo se llama asíncrono sobre todo cuando los estudiantes ingresan a las plataformas de learning management system o lms y la sesión híbrida es una mezcla de la presencialidad con la no presencialidad en este caso tenemos alumnos presenciales por supuesto que tenemos un profesor presencial pero si se trata de un laboratorio podemos tener jefes de práctica presenciales y también jefe de práctica no presenciales y también tenemos estudiantes presenciales de acuerdo al aforo y no presenciales en el mismo tiempo con lo cual llamaríamos sesión híbrida síncrono entonces con esta terminología podemos entenderlo mejor para resolver el problema que teníamos en la pandemia antes de la pandemia teníamos un laboratorio bien equipado y este laboratorio permitía desarrollar todas las experiencias de los cursos que están en el área de redes y telemática aquí pueden ver ustedes es que es una es un laboratorio que tiene ocho mesas bueno se ven solamente las siete mesas pero hay ocho mesas cada mesa tiene dos computadoras y utilizamos varios sistemas operativos en particiones de una computadora para el caso concreto utilizamos el sistema operativo linux por la facilidad de poder hacer cambios en digamos en las configuraciones y al lado izquierdo tenemos los equipos de comunicaciones como como por ejemplo switches y routers como verán hay cuatro racks de piso y la conectividad del laboratorio hace uso de un cableado estructurado que está debajo del piso que es el falso piso entonces todas las los los conectores de las computadoras y los equipos están reflejados en un rack de pared donde los estudiantes solamente pueden hacer un utilizar un patch port o un cable de puente para unir una computadora a un equipo en particular para cuestiones de configuración entonces esto fue antes de la pandemia en la pandemia no no pudimos ingresar al laboratorio hubo mucha restricción algunos permisos especiales por lo menos pudimos hacia el segundo semestre 2020 pudimos tener un acceso remoto a los equipos el acceso remoto a los equipos implicaba que cada estudiante en su domicilio se conectaba a un servidor acá pueden ver un servidor de él son dos servidores y luego de de conectarse a un servidor a través de una conexión segura un túnel que se llama a virtual private network o bien una vez que se conectaba al servidor automáticamente podían hacer otra conexión a su respectiva computadora cada computadora tiene bueno y tiene asignado o conectado un equipo de comunicaciones puede ser un router en este caso un r1 o puede ser un switch un router o un switch y eso ocurre en cada una de las de las mesas que hay en el laboratorio la forma de conectarse implicaba que cada cada grupo de alumnos ocupa una fila todos son remotos no hay ningún alumno presencial y tampoco un jefe de práctica presencial cada fila tiene asignado una computadora de acuerdo a una a una tabla esta tabla que que básicamente decimos acá la computadora 1a 1b que sería fila 1 columna a fila 1 columna b va asignado con esta dirección ip para la segunda conexión y luego colocaban el usuario la contraseña y como verán ustedes en la última columna todos se conectaban al laboratorio a la computadora en forma remota y de la computadora ya podían directamente conectarse a un equipo como un router o un switch para efecto de configurar la experiencia del laboratorio entonces así lo hicimos el año 2022 el año 2021 1 y 2021 2 y esta experiencia básicamente había que desarrollar para hacer una especie de protocolo de enrutamiento en el caso de cuatro routers y cuatro switches esta topología es la misma que se hizo antes de la pandemia y la idea era este replicar de la manera más piderigna posible la misma experiencia que teníamos antes dio muy buenos resultados y luego este en este año 2022 dado que se han flexibilizado los permisos para la universidad entonces vamos a implementar ahora laboratorios híbridos síncronos lo que significa que de acuerdo al aforo establecido por la universidad o por el ambiente de la universidad vamos a tener alumnos presenciales y algunos jefes de prácticas presenciales y los demás van a ser alumnos no presenciales o remotos es el mismo laboratorio de conmutación y redes solo que en esta oportunidad vamos a asignar digamos cada computadora a un alumno en particular los que están en azul completo se llaman alumnos locales ellos son los presenciales la separación entre ellos es más o menos de dos metros mínimo por lo tanto respetamos el distanciamiento social luego los que están con la con el círculo rojo son las máquinas que están encendidas pero que tienen una conexión remota de los estudiantes que están en su respectivo domicilio entonces como verán hemos considerado acá ocho asientos presenciales o locales y ocho asientos no presenciales en el lado inferior izquierdo está el jefe de prácticas principal y para que esto funcione teníamos que organizar primero la forma como deben conectarse acá pueden ver un tema del aforo de otra manera como los hemos organizado para que solamente los que tienen el color verde pueden ser presenciales y los que están en color rojo son los no presenciales o remotos luego aplicamos el mismo esquema de conectividad la conexión segura a través de un túnel que se llama BPM se conectan a un servidor y de ahí salta el servidor utiliza Linux acá todos los laboratorios por lo menos en el curso en las áreas de redes y telemáticas utilizamos solamente alguna distribución de Linux porque consideramos que Linux es totalmente libre no hay que pagar licenciamiento y aparte que podemos decir que es una es un carro Fórmula 1 con el motor totalmente abierto sin embargo los alumnos podían conectarse desde sus casas utilizando cualquier sistema operativo como Microsoft por ejemplo entonces miren se conectan igualmente a las computadoras solo que ahora asignamos una tabla distinta hay tablas por ejemplo que dicen que la conexión va a ser local significa que el alumno va a ir a la universidad y cuando dice remoto se queda en casa entonces la distribución se va a hacer siguiendo digamos las reglas estrictas de bioseguridad que establece la universidad por todo el tema de las vacunas el certificado de vacuna el seguro etcétera unos detalles que le permitan a ellos sobre todo que no se exponga mucho en el transporte público para que además no es obligatorio que vayan a la universidad bajo este esquema implementamos la misma topología que es la que vimos antes de la pandemia durante la pandemia y también ahora en este año que digamos hay un poco más de flexibilidad para digamos la presencialidad la prueba de laboratorio hidroasínquino se lleva a cabo digamos a comienzo de este año donde pueden ver ustedes que se utilizan algunas cámaras el profesor Angelo ha mostrado unas dos cámaras que son muy buenas para realizar este tipo de sesiones híridas síncronas pueden ver ustedes que hay jefes de práctica que están en el laboratorio tenemos la visualización porque un problema de la del proyector que enfoca la pizarra básicamente o la cámara que enfoca la pizarra es pues sin embargo el zoom tiene una particularidad que yo puedo fijar la imagen para que se vea la pizarra como ven ustedes yo estoy en casa y de ahí estaba monitoreando todo el proceso de laboratorio híridas síncrono la cámara que se ha utilizado es la cámara que ya lo mostró el profesor Angelo Velarde que es el Swiss Bill que es el tema es un robot giratorio que tiene una ventaja interesante porque se coloca en una ranura de la cámara una tableta y luego el profesor tiene un digamos en el cuello tiene el control remoto para que la cámara haga un tracking o seguimiento al profesor cuando se mueve a la izquierda o a la derecha o cuando puede girar los 360 grados entonces como pueden ver acá está el control remoto está la cámara propiamente dicha y tiene una tableta colocada en la ranura y luego también se ha hecho uso de la cámara Insta 360 grados Pro que es para mostrar los equipos porque acá se requieren por lo menos dos cámaras para mostrar el equipamiento dentro del laboratorio para que los alumnos remotos puedan ver el cableado o el digamos el rack donde se hace el cableado de los equipos bien con esto hemos resuelto el problema de digamos de un curso que tenía una capacidad máxima de 32 alumnos claro si cada grupo tiene 16 alumnos yo podría tener dos sesiones y con eso puedo cubrir toda la cantidad de alumnos que necesito ya sabiendo que en cada grupo hay 8 presenciales y 8 no presenciales sin embargo se nos presentó otro problema de un curso masivo que tiene más de 80 alumnos con una cantidad enorme de alumnos es un poco complicado hacer este laboratorio recibido síntomas porque necesitaríamos demasiadas demasiados horarios y demasiados horarios para manejar en este laboratorio en grupos de solamente 16 como máximo así que hemos propuesto otra alternativa que es utilizar una plataforma de cloud computing que es básicamente una nube privada para nosotros desarrollado en software libre que es el open stack y los tesistas nuestros han desarrollado un entorno de simulación de redes cuyo nombre es el virtual network research testing entonces aquí nuevamente tenemos el mismo laboratorio solo que en el fondo tenemos un equipo potente que es un HTC que sería más o menos una especie de computación de alta performance o high performance computing que tiene una capacidad enorme para manejar hasta 1500 máquinas virtuales es suficiente para atender la totalidad de alumnos que utilizan estos recursos o los laboratorios el HTC Hitachi está en este laboratorio como pueden ver tiene dos servidores cada servidor tiene ocho nodos cada nodo tiene dos procesadores y cada procesador tiene 24 núcleos la cantidad de memoria que tiene todo el sistema es de 192 giga cada nodo y luego hay otros equipos de comunicaciones para conectar toda esta plataforma de cloud computing totalmente privado disponible 24 por 7 y 365 días al año la ventaja es que los alumnos cada alumno tiene su propia su propia topología y la puede tener encendida todo el tiempo más o menos esta es una alternativa a la que podríamos utilizar en una plataforma como Amazon el AB12 AB2S que a diferencia de esto ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con el uso de los recursos porque tiene un costo en resumen tenemos una cantidad de procesamiento increíble hay 16 CPUs en total tenemos 192 núcleos ports que tenemos y la cantidad de memoria más o menos llega a 1.5 terabytes y en capacidad de disco tenemos acá aproximadamente tenemos 80 terabytes suficiente para atender los requerimientos de toda la cantidad de alumnos que tenemos en telecomunicaciones informática y electrónica para temas de curso de redes y telemática los alumnos cuando utilizan esta plataforma del BNRT necesitan de una de unas credenciales que se crean para cada alumno hay un primer laboratorio que le llamamos laboratorio cero donde ellos a ellos se les instruye cómo conectarse desde su casa mediante las credenciales a través de un OpenVPN que sería una especie de software libre para hacer una VPN de segura les llega a las credenciales lo copian o importan el perfil del usuario y automáticamente se conectan a la plataforma grande y cuando ya están ahí le va a pedir el usuario la contraseña y automáticamente cada usuario va a tener acceso a las máquinas virtuales que pueden simular servidores clientes un switch o un router todas las máquinas virtuales acá están totalmente emuladas ese sería un proyecto más complejo donde tengo switches con máquinas virtuales tengo firewalls tengo un controlador SDN y los nodos correspondientes y la ventaja es que esta es la visualización gráfica de lo que hacen los alumnos que más o menos para efectos prácticos sería como tener un lo que conocen el mundo de redes sería como tener un un packet tracer solo que el packet tracer es un simulador y la diferencia básicamente es que los simuladores tienen limitaciones en cuanto a la configuración a los recursos que usa un simulador por definición un simulador es un es un imitador de las funciones de un sistema desde el punto de vista de software solamente en cambio el emulador imita las funciones de un sistema tanto desde el punto de vista de hardware como de software y de ahí que viene la potencia de usar esto como máquinas totalmente como si fueran reales pero como no son reales se llaman máquinas virtuales el switch es virtual el servidor es virtual el router es virtual son virtuales es un mundo donde hacemos las experiencias emulando una realidad cercana el bueno acá está el equipo de insta 360 grados pro que hace se indicó anteriormente bien eso sería todo lo que quería mostrarles con respecto a la experiencia que tuvimos en el uso de los laboratorios tanto remotos como híbridos síncronos y también los asíncronos muchísimas gracias por su atención y deseo la palabra al moderador muchas gracias muchísimas gracias por esta presentación y bueno ahora vamos a realizar la presentación voy a compartir mi pantalla ahí tenemos ya en pantalla muy bien y cedemos la palabra a Johan Valdeón investigador de temas relacionados al desarrollo y aplicaciones de herramientas interactivas para la educación bienvenido Johan adelante te cedemos la palabra tenemos interferencia parece en el audio no lo escuchamos muy bien no se te escucha Johan se escucha todo distorsionado está hablando del avatar sí probablemente a ver me escuchan ahora sí mejor o todavía no perfectamente genial perfecto ok buenas tardes con todos este me presento ya soy profesor del departamento de ingeniería sesión ingeniería informática y a continuación rápidamente les quiero presentar digamos las experiencias que hemos venido trabajando desde la virtualización o los mundos virtuales los mundos de realidad alternativa a la presencial para ver cómo es cómo es que las tecnologías hoy en día pueden potenciar la participación la interacción la motivación de los estudiantes a pesar de la de la distancia que se maneja por temas que estamos viviendo como la pandemia entonces voy a proceder ahorita compartir pantalla para que se muestes una idea de cómo es la experiencia finalmente un segundo compartir procedo y y listo me confirman si ven mi pantalla sí ya lo que están viendo ustedes en la pantalla es lo que yo estoy viendo dentro de un mundo virtual en un mundo creado artificialmente y que yo estoy viviéndolo mediante unos lentes de realidad virtual quería preguntarles a ustedes si llegan a verme a mí pueden verme en la cámara que estoy usando los lentes de realidad virtual me confirman por favor no no lo estamos viendo no creo que tienes la cámara apagada a ver voy a volver a activar la cámara un segundo entonces dejaré compartir maldito me confirma si ahora se ve o todavía aún no ya no se preocupe lo importante es que estoy presente es lo más importante entonces a ver ustedes están ahorita observando un espacio del mundo virtual ya incluso probablemente estén viendo ahí mis manos que son lo que está censando este casco de realidad virtual y yo puedo hacer movimientos puedo hacer gestos puedo manipular cosas si hubiera objetos ahorita estoy dentro digamos que mi casa mi casa mi home mi punto de partida y a partir de este lugar voy a comenzar ahora a navegar e ir a distintos lugares ya dependiendo ya del nivel de imaginación de lo que uno quisiera reflejar o representar cuando uno está por ejemplo un ambiente un laboratorio un espacio educativo procedo puedo utilizar las manos como están viendo ustedes puedo utilizar las manos para acceder a las distintas opciones como también puedo utilizar un mando aquí está un mando que permite también apuntar como una pistola ustedes lo pueden ver ahí también una pistola que hace que pueda apuntar a las distintas cosas que están disponibles en estos mundos virtuales entonces voy a proceder aquí por ejemplo a ir a una de las aplicaciones que es la que utilizamos dentro de la universidad que es la aplicación de donde se fue mi aplicación es la aplicación de este de ocular que se acaba de escapar lo tenía hace un momentito y si se ha ido para arriba me disculpa aquí está ahí está se había escondido vamos a ingresar ahorita está cargando el entorno ahora termina de cargar perfecto y ahora estoy dentro de una sala de trabajo donde ustedes pueden ver que tengo mi escritorio aquí disponible tengo una pantalla las salas a las cuales puedo acceder así como en zoom o en teams uno define una sala de trabajo porque también puedo trabajar aquí con salas pero en un mundo ya virtual donde vamos a proceder a entrar a esta sala por ejemplo de la universidad católica esperamos unos breves segundos mientras se hace la carga de la sala que se definió para nuestras reuniones de trabajo y por supuesto ya para actividades con estudiantes dentro de un espacio virtual o mundo virtual ahí está listo perfecto bueno estoy ahorita dentro de una sala de trabajo también ustedes aquí tengo aquí una pizarra tengo algunos paneles con los nuevos tipos de universidad tengo mi escritorio puedo sentarme con más personas tengo la puerta por supuesto una vista súper interesante el edificio un modelo futurista etcétera y así como esto se podrían recrear nuevos ambientes nuevos espacios ya dependiendo de lo que uno quisiera reflejar o representar en estos mundos virtuales ahora estamos la idea de esta exposición es brindar ejemplos situaciones a los a los docentes acerca de qué qué cosas se viene haciendo en utilizar esta tecnología para el caso de la educación todos sabemos que tenemos hoy en día pues estas restricciones bueno aunque con la presencialidad ya se va a romper un poquito pero cuando estamos en la educación a distancia tenemos muchas restricciones de interacción con los participantes así como yo estoy utilizando un casco virtual los participantes podrían estar conectados también desde sus computadoras como lo han venido haciendo siempre desde el zoom pero también participaría en este entorno virtual aquí en esta parte que están viendo ustedes hay una fotografía justamente donde donde está pues presente estoy yo presente aquí sentado está un cole está otro colega por aquí y está también moderador por aquí en la parte en la parte principal en el estado y los profesores que no tienen por ejemplo los participantes que no tienen el visor de realidad virtual pueden participar como siempre lo vienen haciendo desde un espacio como el que estamos haciendo ahora ustedes están los ponentes de ahora han estado desde su espacio y también lo harían de esa misma manera miren ahora voy a proceder por ejemplo a a irme a la pizarra y escribir cosas aquí tenemos algunas anotaciones realizadas que se hicieron en esa reunión algunas cosas de trabajo etcétera y por ejemplo aquí podría dirigirme ir a la pizarra lo que ustedes están viendo ahorita es lo que se conoce como la realidad mixta o en merge reality ok qué significa esto que no todo es el mundo virtual sino que también se puede combinar con el mundo real lo que están viendo ustedes actualmente en este momento aunque se ve un poco bastante oscuro probablemente ya si se ve bien oscuro en realidad yo estoy viendo ahorita el fondo de mi ambiente de trabajo están en las computadoras desde el armario y la silla y a mi espalda voy a definir lo que se conoce como la pizarra entonces voy a continuar aquí y ahora ustedes pueden ver que estoy frente a la pizarra y en la pizarra yo me puedo parar ok me puedo mover dentro de esta zona de trabajo y podría proceder a escribir mirando a mis estudiantes al frente y hacer la clase correspondiente por ejemplo aquí yo margaría y quiero escribir cosas de acuerdo y proceder aquí decir la clase el día vamos a poner aquí por ejemplo a pitahoras pitahoras ok que dice pitahoras se dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado y así entonces uno tiene la oportunidad de hacer todo un espacio de trabajo físico real como uno normalmente suele hacer en la vida real lo puede llevar a este mundo virtual al 100% yo estoy inmerso completamente dentro de este espacio tengo la herramienta suficiente en este caso es un lápiz lo están viendo ustedes ahí al frente esto se convierte luego en un joystick vamos a llamarlo de esta forma para manipular cosas para escribir lo que ustedes probablemente ustedes hayan utilizado las pizarras inteligentes o las pizarras que son algo costosas bueno esto ya es parte del espacio entonces aquí puedo cambiar los colores escribir lo que se me antoje puedo proceder a borrar y así sucesivamente puedo poner una imagen ok ahí tengo por ejemplo una imagen capturada del otro día y lo coloco aquí en la pizarra entonces aquí digo aquí tengo la captura la fotografía la imagen de algo que quisiera explicar lo coloco en la pizarra y procedo a hacer la explicación puedo poner anotaciones encima lo que se me antoje mover la imagen mover lo que yo quisiera etcétera etcétera ok ok lo llevo a otro sitio lo llevo por allá y ya está o sea bueno entonces esto es uno de los ejemplos que queremos que queremos mostrarles a ustedes y que está disponible hoy en día con el tema de la realidad virtual que va a ser el futuro a que algunos de ustedes hayan visto o leído obras de ciencia ficción que hoy en día son realidad no este ya estamos hablando de que el futuro va a ser pues que las experiencias no tengamos que viajar hasta ciertos lugares en el mundo llámese Egipto llámese las cataratas del Niágaro o la muralla muralla china sino todo sería la experiencia podríamos vivir dentro de un ambiente simulado virtual con la sensación misma porque ahorita me estoy moviendo estoy parado estoy mirando hacia arriba hacia la izquierda derecha y con mi mano estoy manipulando cosas en esta oportunidad tengo aquí ven ustedes mi mano en mi brazo con el sensor y puedo hacer cosas como lo puedo hacer en la vida real ¿no? ¿sí? bueno eso es un ejemplo que quería mostrarles ahora quiero pasar a mostrarles otro ejemplo más que hemos venido trabajando como como aprovechamiento de las tecnologías de realidad virtual para para la educación perdón ya en este caso no es realidad virtual sino son mundos virtuales voy a dejar en este caso voy a salir no sé me alejo de la pizarra me voy en el escritorio me siento ¿sí? y me siento en el escritorio ya estoy otra vez sentado en el escritorio como el estudiante como el oyente y ahora voy a salir de este espacio bueno este tipo de soluciones como están viendo ustedes permite tener una inmersión y una sensación de trabajo ya que hace que la distancia no se sienta yo puedo si tuviera otra persona a mi costado podría también estar conversando con él escuchando lo que tiene unos auriculares integrados escuchando lo que dice y a pesar que pueda estar en Japón en China en Estados Unidos y trabajar y tener la sensación que estamos colaborando dentro de un mismo espacio real a pesar que todo sea simulado ficticio salimos de aquí listo y ahora voy a proceder a mostrarles otra tecnología que también es de mucha utilidad salimos de aquí voy a cancelar esto de mucha utilidad que es mire ahí estoy ahí estoy que es el tema de las de los mundos virtuales o la ven ustedes en mi pantalla no justamente la del cómo estaba yo bueno ahí sí se puede ver el cómo estoy yo entonces voy a salir de nuevo para refrescar este escenario lo que pasa que como he estado dentro del mundo del mundo virtual entonces voy a salir de aquí un ratito y vuelvo a entrar salir sí esta es una plataforma que permite hacer el trabajo también similar al mundo virtual utilizando un casco pero ya con ambientes que que no no requieren en sí de un casco virtual simplemente requiere una computadora como la tenemos todo el mundo ya para poder participar ellas e interactuar con los demás estudiantes con el profesor los profesores hacer las presentaciones típicas que solemos hacer en un curso ok mostrar lo que vengo haciendo en mi clase por ejemplo es un curso que se editó en el verano de acuerdo es un curso de programación cuando ustedes están viendo ahí me puedo mover ya puedo ponerme en el rol de ponente si puedo ponerme en el rol de ponente y en el rol de ponente justamente aquí tengo mi presentación elaborada la presentación se la hice para el profesor allá si quien es responsable del dictado del curso yo me encargaba de la gestión y ahí se presenta el profesor los datos académicos de lo que quiere presentar la presentación del curso etcétera etcétera es una diapositiva tal cual y esto que están viendo ustedes cuando salgo de aquí es justamente lo que se proyecta en el ecran para todos los todos los demás usuarios todos los demás estudiantes que están conectados se dan cuenta puedo colocar lo que se me antoje en los paneles en este caso colgó de sílabos si quisiera ver la pantalla completa lo puedo visualizar y yo como estudiante digo estos son los contenidos que el profesor me está presentando o también sucedería lo mismo con este cualquiera de estos de estas de estas de estas pantallas tipo ecran o sea que viene lo simpático ya y si quisiera yo compartirles desde el escritorio como cuando venido haciendo hace un momento o cuando ustedes quieren mostrar los estudiantes lo que vienen haciendo en la computadora que es lo que se suele requerir justamente hacemos eso proceder a compartir el escritorio entonces yo tengo esa opción aquí le hago clic derecho compartir escritorio con micrófono incluso inclusive y en esta pantalla va está cargando está renderizando la información que quiero compartir ya ahí están viendo ustedes el escritorio o lo que estoy yo viendo en mi pantalla entonces lo voy a lo voy a reducir para que ustedes justamente sean una idea entonces si yo por ejemplo yo enseño un curso llámese de matemáticas un juego para niños este es un juego de matemáticas para niños ahí está cambiando de tamaño ahí está lo pueden ver ustedes esto es lo que yo veo como profesor el lado todo el lado izquierdo el lado derecho y los estudiantes estarían viendo también en este en el escenario en el mundo virtual justamente lo que yo estoy viendo en el escritorio entonces si acá resuelvo un ejercicio abro un word abro un pdf abro un paint o abro lo que se me antoje los estudiantes también pueden observarlo en el mundo virtual entonces estamos hablando de la web 3.0 estamos hablando de que hemos dejado ya en los entornos 2d de un zoom tradicional de un facebook tradicional sino que estamos hablando de un mundo inmerso en todo lo que es el 3d entonces por ejemplo yo esta es una aplicación que utilizo mucho con mis hijos más que todo pero ustedes lo pueden utilizar para enseñarles o hacer que practiquen las matemáticas es súper interesante es súper potente este es un juego que promueve varios aspectos de la motivación en los estudiantes uno la sensación de superación que son unos elementos claves para motivar en ellos el adquirir aprender unas cosas y superarse a sí mismos y mejorar en sus capacidades y algo que también está muy metido hoy en día en el tema de la ludificación que es el tema de la competencia yo puedo ser mejor que otra persona o ponerme a competir que hace que los juegos sean hoy en día considerados deportes hay juegos que se han regatado que son los deportes porque ponen a competir entre personas de distintos países hay premios etcétera bueno también lo puedo llevar esas dinámicas o esas mecánicas lo puedo llevar al mundo también de la enseñanza cuando ustedes hacen dinámicas incluso el tema de la nota oye el que hace mejor trabajo tiene una mayor nota ya están lo estás haciendo competir igual sucedería aquí pero de una manera más controlada sin llegar al tema de certificar de repente notas o calificaciones pero si hace que el participante se divierta por mi nombre ok y me voy a unir por ejemplo a este a este a este señor que se llama y me vamos a competir en matemáticas me pone algunos problemas básicos puedo subir el nivel por supuesto uno por uno cinco y como me voy resolviendo mi vehículo va aumentando probablemente el otro niño o la otra persona que está del otro lado sea un pequeño que está aprendiendo adelante porque obviamente matemáticas son entonces el chico o el participante está comprometido a decir que mi carro tiene que ganar estoy avanzando y esto hace que él se esfuerce piense medite y busque la respuesta al problema que se está presentando esto no solamente es de matemáticas hay juegos para todos los gustos hay juegos de lenguaje juegos de palabras juegos de todo tipo es una plataforma muy simpática pueden tomar notas en marca demix.com y ahí pueden contar juegos minijuegos que potencian este aspecto de los temas que ustedes quieren trabajar en chicos desde primero hasta ciertos niveles de secundaria todo primaria y algunos niveles más de secundaria y esto que acabo de hacer como están viendo ustedes se puede observar en la pantalla dentro de este mundo virtual ustedes lo pueden ver ahí ¿no? ¿sí? ahí está ¿ok? se encuentra entonces el Zoom quedó en la historia ¿sí? el Zoom o el Teams que es lo que estamos usando ahorita quedó en la historia todo debería ser bueno no es que todo debería ser sino que ya el futuro está en tener mundos inmersivos en tener plataformas de 3D para hacer que la sensación la inmersión la motivación el grado de participación se incrementa en situaciones donde estamos en temas donde la educación tiene que ser a distancia por ejemplo que es lo que hemos vivido por un buen tiempo ¿no? y esto ya se ha quedado está ahí ha llegado para quedarse entonces es el momento de aprovechar ¿ok? este tipo de tecnologías disponibles algunas siempre hay algo hay algo que quiero comentar con respecto a que no todo es color de rosa ¿no? hay ciertas restricciones o limitaciones como se habrán percatado el tema de conectividad para garantizar una buena un buen desempeño de todo esto obviamente necesitamos buena conectividad buen ancho de banda ¿no? definitivamente una computadora que por lo menos tenga capacidad de procesamiento a nivel gráfico que sea potente de cierta manera ¿no? hoy en día las computadoras ya cumplen con esos requisitos pero el tema de conectividad es algo que tenemos que seguir trabajando ya a nivel país ¿no? en ciudades digamos que esto es hacer muy posible pero cuando queramos ver a ciertos lugares donde hay restricciones de acceso de conectividad probablemente esto sea un factor que se tenga que trabajar a futuro ¿de acuerdo? ok bueno eso quería presentarles rápidamente acerca de experiencias que se vienen haciendo ok ahorita estoy solo porque no tengo estudiantes participantes pero aquí se podría llenar el aula con participantes conversar con ellos chatear hacer gestos así como uno cuando hace en el Zoom o en el Meet este quiere saludar levantar la mano darle ok etcétera también se puede hacer aquí definitivamente me puedo sentar todo lo que todo lo que ustedes hacen normalmente un ambiente como el Zoom aquí también se puede hacer sin ningún problema ok bueno eso quería mostrarles y sin más nada regreso ahora sí le doy le cedo la palabra a nuestro a nuestro moderador gracias muchísimas gracias por esta excelente presentación para nosotros es muy importante poder contar con este tipo de presentaciones donde se muestran pues que es posible la utilización de estos aplicativos en nuestras instituciones en nuestras universidades y que bien que la Universidad Católica de Perú pues ya lo esté aplicando y también a todos nuestros asistentes que están conectados en línea viendo esta ponencia pues pueden ustedes también de alguna manera realizar este tipo de conexiones para que puedan mostrar a su comunidad estudiantil puedan mostrar también a a los diversos asistentes y puedan mejorar la educación tenemos aquí en pantalla los correos electrónicos para que ustedes puedan mantenerse en contacto con alguno de nuestros expositores y de esta manera lograr algún convenio algún asesoramiento por parte de la Universidad Católica de Perú con las instituciones a nivel regional con otras universidades entre universidades pueden también ustedes realizar algunas asesorías que estoy completamente seguro que por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú pues les van a atender con muchísimo gusto muy bien entonces vamos a la parte de preguntas a este bloque de preguntas que pues los docentes han quedado muy agradecidos por esta presentación y pues nos dicen lo siguiente ¿no? ¿en dónde podríamos conseguir las cámaras 360 con las que ustedes aplican para sus aulas? ¿qué nos recomienda? ¿qué recomendaciones nos pueden dar? ¿no? a ver si por ahí nos brindan una respuesta con respecto a esos tipos de cámaras que están muy interesantes y que engloba pues realmente todo el espacio y no es tan solo un punto fijo ¿no? ¿qué nos pueden decir sobre ello? Sí, bueno gracias por la pregunta en el caso de cámaras hay de todo para todos los gustos todos los todos los colores tamaños y por supuesto presupuestos ¿no? el el visor o el o el casco de realidad virtual que he utilizado es uno muy es uno comercial muy difundido se conoce como se llama oculus quest la versión 2 repito oculus quest la versión 2 oculus quest 2 que desarrollado por oculus en su momento adquirió por facebook hoy en día meta y con esto permite aprovechar también lo que son los entornos ambientes que tiene facebook con el metaverso lo que he mostrado ahorita es en sí el metaverso entonces ya es la cuestión de cada uno poner en el google cuánto cuesta un oculus quest hay de todo como digo algunos precios y ya con eso podría acceder así como una tablet una tablet te puede costar tantos soles ok acá tienes esta plataforma que viene con toda la capacidad de una computadora tiene una tarjeta integrada de procesamiento muy potente no y ya este es el potencial que se puede que se puede generar con la experiencia entonces he puesto un ejemplo hay otros más hay de microsoft en hololens y otras marcas ok pero el que he mostrado y es el que uno de los que tiene mucho mucho futuro por el que ha dado el primer uno de los primeros pasos para el tema de los metaversos es el de oculus quest la versión número 2 también nos preguntan cuál es el nombre de la plataforma ok sí cuando uno adquiere el por ejemplo el casco realidad virtual como oculus ya te ofrece ya una plataforma parte de la parte de todo el paquete de solución junto con los lentes es una plataforma que ellos te brindan es un ambiente ya creado por la gente de facebook por la gente de oculus entonces uno lo que hace es crear un nuevo ambiente un nuevo espacio personalizarlo de acuerdo a sus necesidades el colegio a colegio b universidad universidad b ok y con eso aprovecharlo la tecnología que ellos ya han planteado y propuesto han desarrollado por un lado ese es en el caso de la realidad virtual como si utilizáramos los lentes de oculus ok entonces una de las aplicaciones que he utilizado yo porque tienen muchas aplicaciones es la de oculus worldrooms aulas de trabajo aulas de trabajo o cuartos de trabajo perdón worldrooms horizon worldrooms horizon es una sub marca una sub empresa dentro de facebook la aplicación se llama worldrooms tal cual y con esto ya te simula ambientes de salas colaborativas o salas o ambientes de trabajo colaborativo por el otro lado lo que les mostré es lo último que es un entorno virtual de 3d simulado este eso es se llama la solución se llama birway es una solución que nosotros hemos tenemos disponible con un convenio con la universidad de barcelona y oviedo en españa que se ha desarrollado por allá para poder utilizar y acceder a esos ambientes 3d y ver lo que han podido ustedes observar compartir el escritorio compartir la cámara web bueno ahí está mi cámara web también este compartir las presentaciones las disposiciones compartir todo lo que estoy haciendo en tiempo real y los participantes están inmersos dentro de ese ambiente en este caso la plataforma se llama birway hay otras plataformas más este open source también pero las de birway es la que yo les podría recomendar a ustedes de acuerdo muy bien entonces se entiende de que es un paquete donde incluye la plataforma los lentes o las gafas y con el joystick que permite señalar y seleccionar en la pantalla sí o lo puedes hacer con las manos inclusive con el joystick o con las manos eso se llama realidad mixta o realidad extendida porque ya combina la realidad virtual con la realidad aumentada que no he hablado mucho ahora porque no me ha dado el tiempo pero combina esas tecnologías para generar lo que se conoce como realidad mixta y bajo el paraguas de reconocido como realidad extendida muchísimas gracias entonces con esto se puede crear el avatar para poder así es lo primero que uno hace normalmente cuando ingresa a estas tecnologías es crear tu propia avatar así es yo ahí tengo mi avatar un poco morochito como soy yo y con eso ya comienza a interactuar en el mundo virtual o dentro de la realidad virtual muchísimas gracias también tenemos la siguiente pregunta los docentes nos piden saber y recibir algunas recomendaciones por parte de ustedes qué dispositivos con sensores o cámaras económicas se podría instalar en casa ok este le doy el pase a profesor Bartra de mi parte por ejemplo también usamos tecnología de realidad aumentada y hay unos dispositivos muy económicos cuestan muy baratos pocos soles le diría yo que son los Google Cardboards son este uno entra a Google pone cómo hacer un Google Cardboard y lo que te va a costar más que todo son simplemente son los los lentes los lentes que tienen que tener ciertas características más nada y uno lo puede hacer en base a cartón inclusive hacer tu casco realidad virtual y con un celular eso sí requeriría de todas maneras un celular un dispositivo móvil que refleje o muestre la imagen que uno quiere ver o sentir dentro dentro de la realidad virtual entonces tiene desde soluciones económicas muy baratas de pocos soles menos de 10 soles tal vez lo que te cuesta son los lentes unos cuantos soles ya o opciones como la del Oculus que son ya lentes ya sofisticados y que tienen todo este incluyen los Joycy incluyen las aplicaciones y una serie de beneficios por el lado del profesor Marta que también él ha podido hacer también algunos trabajos en ese aspecto hola hola en realidad este ángel lo que es el tema sobre sensores sensores IoT este a ver bueno en realidad para usar en casa no este depende mucho de las de las características del lo que uno desee realizar en el hogar no si uno quiere hacer experimentos en casa por ejemplo hay estas plataformas tipo Arduino o Raspberry que permiten hacer diferentes tipos de experimentos y que cuentan con diferentes tipos de sensores por ejemplo no pero si hablamos de cámaras no en realidad el espectro es muy amplio no dependiendo mucho de lo que uno desea realizar no una cámara que uno puede comprar en una tienda tecnológica tipo Coolbox por ejemplo este puede funcionar muy bien para aplicaciones muy sencillas no también uno podría utilizar un celular de de gama media no y utilizar un aplicativo como es el caso del Droid Camp no que convierte el teléfono móvil en una cámara adicional de manera tal que uno tenga una cámara utilizando el teléfono móvil o y la cámara web de repente de una laptop o una cámara adicional web que uno puede adquirir en alguna de estas tiendas no estas estas son alternativas que uno puede utilizar sin ningún problema hoy día las las tiendas de tecnología se han llenado de dispositivos para poder hacer clases virtuales no y en realidad ahí lo difícil es escoger digamos no este porque la gama la gama es muy muy amplia no también nos formulan lo siguiente dicen hay docentes que tienen cámara 360 estas tienen la compatibilidad para colocar a estos sensores y poder desplazarse también y de tal modo que le vaya siguiendo el movimiento del docente es posible esa compatibilidad bien la cámara la insta 360 bueno digamos que es una cámara 360 grados en realidad siempre está siguiendo a todo lo que está a su alrededor entonces uno camina alrededor de la cámara entonces como apunta hacia todas partes hacia uno hacia donde uno camine la cámara lo va a seguir porque está enfocando en todos lados digamos es cuestión de que en el aplicativo de repente lo que pueden hacer por ejemplo es buscar en YouTube estos videos 360 que los hay que muestran por ejemplo data centers o que muestran reliquias arqueológicas que se han utilizado entonces cuando uno desplaza el mouse uno puede hacer el mismo efecto de la cámara desplazándose de cualquier lado hace todo el paneo lo mismo se hace con la cámara 360 entonces en realidad sensor para seguimiento no se requiere porque ya la cámara de por sí está enfocando a todas partes no en el caso del suivel que es la otra cámara si tiene un sensor pero a diferencia de las que yo he visto en aulas por ejemplo que lo que hacen es seguir el sonido no donde está la persona hablando la cámara rota para poder seguir al profesor que se están utilizando mucho en algunas aulas híbridas en este caso hay un dispositivo que uno se lo cuelga no sé si lo vieron en el video o el joven se colgó un dispositivo y lo que hace el motor es seguir ese dispositivo de esa manera se sigue al expositor esa es un poco la idea en este caso en el caso del suivel he visto cámaras de este tipo en coolbox pero los precios me han parecido son un poquito altos estamos hablando de alrededor de los 2000 3000 soles por ahí no y este no he visto actualmente por ejemplo una base con motor por ejemplo como para de repente adaptarle un sensor y que haga el mismo sistema digamos no he visto algo así no este se podría desarrollar por ejemplo no con un motor de continua este un sensor se podría hacer una plataforma que gire y que haga el seguimiento a otro dispositivo que uno tenga colgado pero este el dispositivos ya con estas características embebidas digamos están más o menos alrededor de ese costo entre 2000 y 3000 soles es más o menos lo que he visto en tiendas tipo coolbox por ejemplo muchísimas gracias por la respuesta también tenemos la siguiente pregunta y nos insiste aquí los docentes cuál es el nombre del aplicativo que usa para su presentación 360 porque bueno hasta ahora ellos conocen el nick de google y en este caso el aplicativo que ha hecho posible ese movimiento ese fondo 360 quieren conocerlo cuál es si es que es con licencia es pagada o se puede descargar de modo free y ya a ver este yo creo que tengo la respuesta por el lado de la cámara yo creo que Johan puede responder por el lado del aplicativo que permite hacer estas sesiones 360 con el visor no por el lado de la cámara no se requiere ningún aplicativo no como les dije la cámara misma puede hacer streaming vía youtube no uno simplemente dice tiene que tener su cuenta de youtube y su su espacio y este y automáticamente la cámara transmite vía web no entonces este ahí no hay ningún aplicativo especial no puesto que lo hace de manera de manera inmediata si no uno la conecta a la pc y puede este utilizarla en alguna otra plataforma el zoom no tiene por ejemplo esta capacidad de mostrar un video 360 no no acá no no podemos utilizar una cámara 360 y seguir a la persona entonces pero el youtube si ya lo tiene embebido no este esta capacidad entonces por eso es que lo ideal es hacer la vía de esta forma no hacer un streaming transmitir en vivo no y con con la cámara 360 y se hace no se requiere ninguna otra cosa adicional no en el caso de de hacer una sesión tipo 360 con con lentes o con los carboards no este creo que ahí este johan tiene la respuesta no sé johan de repente ahí te pasó el te pasó la pelota ok gracias por la este en el caso de la de la aplicación para poder aprovechar digamos lo que es lo que uno censa con una cámara depende mucho de qué tipo de de sensación que quieras 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 presentar o mostrar si es un tema de sensación de realidad virtual definitivamente un visor que el que utilizado como óculos o google cardboard ayudaría bastante pero si quieres por ejemplo solamente tener la sensación de que estás dentro de un ambiente 3d simulado como fue el segundo ejemplo no necesaria ningún tipo de visor o lente que te que te acompañe bastaría solamente con mirar la pantalla de tu computador y más nada un mouse suficiente entonces dependerá mucho del tipo de nivel de inmersión o nivel de sensación que quieras transmitir a los participantes a los estudiantes si quieres hacer que ellos se metan completamente en un mundo y se comprometan a por ejemplo manipular objetos a participar en cosas como que un casco virtual como un óculos como un hololens como un google cardboard ayudaría bastante pero si solamente para mostrar o reflejar la simulación de determinados equipos objetos o mostrar tu escritorio como lo hice yo este bastaría pues con mirar simplemente la pantalla muchísimas gracias por esta respuesta y también nos hacen una pregunta con respecto a los laboratorios híbridos con herramientas DNRT que características mínimas se necesita en un computador para poder aplicar estas herramientas tal vez un core i3 un core i5 o de menos capacidad cuáles son estas especificaciones técnicas para poder implementar laboratorios híbridos profesor bartra creo que es su su pregunta si nos estábamos en el laboratorio profesor bartra tiene el micrófono apagado si ahí lo estamos viendo en pantalla en el laboratorio si quiero activar pero no me permite la por favor si puede activar su micrófono no sé si me has vuelto a apagar tu audio ahí hola 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 ahora sí ahí sí pero lo has vuelto a apagar está apagando tu audio no se está activando ok ok ya quedó activo ok ok ahora sí bien antes se volvió a apagar se volvió a cerrar el micrófono pero aquí en pantalla estamos viendo los laboratorios y este es el el matterport y un panel con una cámara 360 mire se apagó de nuevo el micrófono y según puedo ver son unas peces only one donde está integrado todo en uno me parece este laboratorio tiene los CPUs digo los los keys están debajo del de la mesa ah ok los keys pero la pregunta que me estaban haciendo es sobre el BNRT que está ubicado en este aquí este es el rack Hitachi nos acercamos aquí está este es un es un rack de varios servidores en realidad no tiene como pueden ver ahí la capacidad que tiene es de 1.5 terabytes de memoria ram y tiene aproximadamente 78 terabytes de almacenamiento con 192 CPUs bueno cores en realidad y está basado en una plataforma que se llama OpenStack para implementar el OpenStack se requiere mínimo dos computadoras que tengan por lo menos unos 64 gigabyte de ram y que tengan pues por lo menos unos 2 o más terabytes para implementar el OpenStack es sobre el OpenStack el OpenStack es una es un software para para cloud computing pero privado se llama privado cuando uno uno mismo lo instala es más o menos parecido la nube privada el cloud cloud computer como AWS o de Google o de otras este otros proveedores esas son nubes nubes este públicas que para usarla necesitas pagar o tener de alguna manera un crédito para usarla no está disponible 100% cuando solamente se enciende cuando cuando lo usemos y se paga por el uso pero estamos hablando de un desarrollo nosotros compramos el Rack Hitachi que está acá y sobre esto es que se ha hecho la instalación de software libre que es el OpenStack que es software para nube privada lo pueden probar porque pueden descargar libremente se llama OpenStack así como suena OpenStack y lo instalan acá está el nombre OpenStack lo instalan en una configuración de para probar inclusive dos computadoras o tres que sean un i7 de preferencia que sea un servidor pero si no podrían ser máquinas tipo de esto con 64 GB de RAM y que tengan por lo menos unos 2 TB de almacenamiento y cuando ya necesiten atender a mayor cantidad de alumnos con la plataforma ya pueden subir la capacidad de este Rack nosotros tenemos este Rack con esas capacidades y básicamente podemos atender hasta 1500 máquinas virtuales y los alumnos pueden usar cada uno su propia herramienta su propio slide ahora el BNRT es un desarrollo de tesistas nuestros de la universidad entonces sin embargo si les interesa de repente experimentar con el BNRT se pueden poner en contacto conmigo para ver de qué manera podemos apoyarlos con la implementación del BNRT gracias muchísimas gracias por esta respuesta también nos hacen la siguiente pregunta hay docentes que por experimentar han instalado el Windows 11 en sus equipos para este caso los programas de realidad mixta o realidad virtual son compatibles con esta versión de Windows o hay todavía no hay compatibilidad por favor si activamos el audio disculpe sí claro que sí no se preocupe la versión actual mejor dicho las últimas versiones de sistemas operativos más bien están diseñados o desarrollados pensados para soportar las últimas tecnologías de realidad virtual realidad aumentada entonces este más bien que no no hay inconvenientes más bien en ese aspecto donde sería más bien ver es cuáles son los requisitos mínimos que exige un visor el mismo celular o el casco que justo lo tengo acá y ese que ese que me había puesto yo ahora sí ya me pueden ver cómo se ve y por eso que ahorita estoy todo despeinado por el hecho mismo que me estaba sacando y poniendo a cada rato ok entonces este sí no habría inconveniente con respecto a tener la última versión de windows estaría mucho mejor porque tiene toda la parte técnica incluida para soportar ese tipo de tecnología ok muchísimas gracias ahora tenemos otras preguntas más en cuanto a la la sesión de conectividad de realidad virtual es compatible también con los smartphones o con los celulares también se puede controlar desde allí o necesariamente tenemos que hacerlo manual sí como mencioné hace un momento en el caso de que uno quisiera tener un espacio virtual y quiera hacerlo tienen bajo presupuesto podrías acceder mediante un smartphone entonces el smartphone acompañado de un acoplamiento vamos a llamar unos cajes que no tengo en la mano pero se pueden uno de ellos son el google cardboard tú acoplas tu smartphone a estos aparatitos y tienes ya todo un visor completo como el que estoy teniendo aquí en la mano como que en la mano para poder tener la experiencia virtual sí pero con un celular también lo podría se podría lograr de gama media y si tiene gama alta mucho mejor todavía ok muchísimas gracias por esta presentación tenemos allí en pantalla los correos electrónicos para que ustedes puedan ponerse en contacto con cada uno de los expositores que pues con mucho agrado nos han presentado esta importante presentación y pues sobre todo que es de innovación tecnológica ¿no? ¿cuántos docentes quieren aplicar estas formas de trabajar en sus instituciones educativas y poder siempre innovar ¿no? poder siempre buscar un impacto que genere pues este buenos beneficios en la comunidad estudiantil así es que agradecemos a cada uno de los presentadores de manera muy especial al ingeniero Luis Ángelo Velarde al ingeniero Ulmercindo Batra y también el ingeniero Johan Valdeon por esta excelente presentación para nosotros realmente es muy importante cada uno de estos temas dado que hay instituciones que se encuentran en zonas rurales donde escasea el internet escasea entonces ellos quieren tener esas primicias y poder innovar y poder demostrar que ellos lo pueden lograr bajo estas estimulaciones que ustedes justamente lo provocan ¿no? que los docentes realicen esto y bueno tenemos ahí entonces los contactos por favor aquellos interesados en cuanto al tema de laboratorios híbridos a realidad virtual a tecnologías exponenciales allí lo tienen a las personas idóneas de la Pontífice Universidad Católica del Perú para que les puedan ayudar y les puedan brindar asesoramientos realizar algunos convenios recordando que no solamente tenemos docentes de instituciones educativas sino también tenemos docentes de universidades públicas y de universidades privadas a nivel nacional a nombre del Ministro de Educación dar el agradecimiento por esta participación por esta dedicación brindarnos este espacio que para nosotros es muy importante en este primer Tecno Team 2022 y poder dar estas presentaciones ¿no? tenemos todavía por delante tres Tecno Team más que vamos a desarrollar durante el periodo 2022 están cordialmente invitados también para la siguiente ponencia tal vez alguna actualización algún versionamiento muy importante están totalmente invitados para que ustedes puedan hacer la presentación y pues cederles la palabra en estos momentos para que ustedes ya den el cierre de esta presentación así es que les cedemos la palabra a cada uno de ustedes para que puedan dirigirse hacia todos nuestros asistentes conectados en línea bien aprovecharé para empezar no este de nuevo muchísimas gracias por la invitación este es un un evento muy muy interesante puesto que nos permite este compartir no solo lo que estamos haciendo sino también nos permite compartir oportunidades de colaborar de hacer cosas juntos y como ya mencionaron tienen nuestros correos a su disposición si tienen alguna consulta si desean ver la posibilidad de hacer algún proyecto en conjunto con nosotros por favor no duden en comunicarse al final todo este esfuerzo que se hace es por mejorar la educación brindar más herramientas y el espectro es muy muy amplio gracias a la tecnología entonces yo creo que es mucho lo que se puede hacer nuevamente muchísimas gracias de mi parte y nada más creo que por el momento muchísimas gracias por estas importantes palabras tal vez alguien más del equipo que desee pronunciarte Johan adelante ok gracias este bueno sí igual que el profesor velarde estoy muy agradecido por la invitación ha sido de mi parte un gusto y muy grato compartir las experiencias que venimos trabajando en la universidad para que puedan ustedes darse una idea de lo que se puede aplicar en cuestión de aprovechar las tecnologías para potenciar el aprendizaje de la enseñanza los procesos de enseñanza de aprendizaje y por supuesto para el beneficio de toda nuestra comunidad educativa profesores estudiantes autoridades etcétera entonces muchísimas gracias por la oportunidad y bueno como mencionó el profesor velarde ahí están nuestros correos para cualquier cosa por el contacto y encantados de brindarles todo nuestro soporte bien muchísimas gracias por la oportunidad de invitarnos para compartir con todos los profesores del país las experiencias que hemos desarrollado desde la universidad sin embargo quería también hacerles una invitación a todos los profesores de los colegios o universidades que necesitan alguna asesoría en cuanto a conectividad para desarrollar algunos temas puntuales desde la sección de telecomunicaciones podemos ayudarlos de hecho que estamos esperando que la conectividad llegue hasta el último rincón del país inclusive estamos preocupados porque la conectividad llegue al colegio más alejado desde un distrito del país o una un caserío o una comunidad mediante las redes de acceso sería brillante que este año todos los colegios estén conectados nosotros particularmente desde la universidad hemos también apoyado algunas universidades nacionales por el tema de PNESUD para el tema de la virtualización de sus cursos y también apoyarlos en todo lo que se refiere a la conectividad bien reitero el agradecimiento por la participación por la oportunidad de compartir nuestra experiencia muchísimas gracias y estamos a su disposición muchísimas gracias por esta presentación y pues para nosotros ha sido un gran privilegio poder contar en este evento Tecnotic 2022 a la Pontífice Universidad Católica del Perú muchísimas gracias muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que tengan buen fin de semana muchísimas gracias y estamos despedidos nos vemos bendiciones muchas gracias 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 gracias